Hasta el infinito y más allá. Es lo que nos preguntamos en junio en Capital. La crisis ha obligado a las empresas a girar su estrategia. Del corto plazo a la sostenibilidad en el medio y en el largo plazo. ¿Es un cambio en el ADN o una pose? Además entrevistamos a Juan José Hidalgo, el presidente de Globalia, el principal grupo turístico español. Hablamos con él del inicio de la temporada veraniega. Hablamos de cómo está el sector, de las ayudas a otras empresas de fútbol, de la sucesión en su grupo. Visitamos las sedes de Ferrari en Italia y de Huawei en China. Una empresa en la que trabajan 150.000 personas y que se ha visto envuelta en acusaciones de espionaje industrial. Sobre ello hablan nuestros corresponsales en China y en Estados Unidos sobre los ciberataques. Además el futuro de correos y del sistema público de pensiones y el tema que particularmente más me ha gustado. ¿Qué pasa con las empresas que fabricaron los juguetes que marcaron el boom del sector en España ya en la década de los 80? Las respuestas en Junio en Capital.